TCL ha sido una de las grandes sorpresas de este IFA 2019, presentando el primer teléfono de la marca que llegará a Europa, el TCL Plex, un gama media al que, a priori, no le falta de nada. El TCL Plex es un terminal de gama media con el que la marca ha ido sobre seguro sin grandes riesgos, pero tomando decisiones atípicas, que hacen que este terminal sea algo diferente. En cuanto al diseño, vemos que hablamos de un terminal del tiempo, 2019. Contamos con bordes cromados, una parte trasera de cristal que cambia de color y una parte delantera con marcos muy reducidos, con barbilla en la parte inferior y el denominado Dodge, nombre que TCL ha puesto a la cámara integrada de la parte delantera para sustituir al notch. Desde TLC han apostado por una pantalla LCD, con lo cual contamos con el sensor de huellas tradicional en la parte trasera del terminal, y la verdad es que nos gusta. Ya que lo vemos como una solución bastante más acertada en la gama media, con su rendimiento rápido y eficaz. En general, transmite unas buenas sensaciones en la mano, ya que siendo un terminal grande, no se siente exagerado, dando una impresión de ser un móvil realmente bien construido. Pero la verdadera clave de este TCL Plex es su pantalla. Contamos con lo que sobre el papel es algo normal en su gama, una pantalla LCD de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+. Pero de lo que presume TCL es el chip dedicado al procesamiento de imagen que han incluido, el chip Pixelworks Visual Processor. Con él, la compañía presume de una calibración de color muy precisa y, sobre todo, la capacidad de convertir vídeo en SDR a HDR en tiempo real, mapeo tonal HDR10 y modos adaptativos para mejorar la calidad de imagen dependiendo de cada escena. Pero, ¿esto se nota? Pues bien, con el poco tiempo que hemos podido testear esta pantalla, hemos apreciado que no se nota más allá de que es un buen panel para su gama, pero sin grandes alardes ni sorpresas, sobre todo teniendo como referencia al iPhone XR. Pero aún así tendremos que poner a prueba el procesador de imagen que depende del escenario de uso y que con el procesador Next Vision en escenas y fotos SDR convirtiéndolas a HDR puede ser un acabado diferencial. En su interior cuenta con el Snapdragon 675, procesador que puede parecer un poco justo en comparación con los 710, 712 o 730, pero que rinde de maravilla. Además, contamos con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD. Esto todo junto con Android 9 Pie corriendo bajo la capa propia de TCL, muy parecida a la de sus primos hermanos Alcatel, con una interfaz bastante limpia pero con rasgos de personalización, el rendimiento es bueno. Al menos en las pocas pruebas que hemos podido realizar aquí. TCL ha agregado ciertos puntos como los gestos, que no acaban de convencer, o la opción, muy interesante, de poder enviar contenido Bluetooth hasta 4 dispositivos a la vez. Eso sí, a nivel de audio el terminal nos ha parecido algo justo. En el apartado fotográfico es en el otro pilar donde la marca ha hecho hincapié. En la cámara principal nos encontramos con el sensor IMX582 de 48 megapíxeles de Sony, con un tamaño de 1 entre 2 pulgadas y con una apertura f1.8. Son cifras normales ya en esta gama, a las que les puede sacar mucho partido. En segundo lugar hay una lente gran angular con apertura f2.4 sobre un sensor de 16 megapíxeles de Samsung, con un ángulo de captura de 123 grados. Por último, y como más diferenciador, TCL cuenta con un sensor OV02K10 de Omnivision de tamaño de 1 entre 2.8 pulgadas y centrado en vídeo nocturno. Gracias a ser grande y a solo contar con 2 megapíxeles, Omnivision ha conseguido fotodiodos con un tamaño de 2.9 micrómetros, es decir, enorme. Reducir o contar con poco megapíxeles junto a un tamaño de sensor aceptable equivale a captar más luz, exactamente lo que hizo HTC cuando planteó el Ultra Pixel. Sin embargo, frente al planteamiento de la compañía taiwanesa, aquí, TCL nos ha contado que solamente emplean esta cámara en vídeo y no en fotografía. Nuestros resultados con ella en vídeo son satisfactorios, aunque la resolución no dé para obtener gran detalle y sí bastante ruido. El gran angular nos sirve para ganar versatilidad, pero sin la calidad que podríamos esperar, y el sensor de 48 megapíxeles con tecnología Pixel Beaning consigue buenos resultados, nítidos y luminosos. Algo que sí nos ha dejado que desear es la propia aplicación de cámara, ya que además de ser lenta, no acaba de hacer un buen trabajo en modos como el retrato con un recorte algo artificial. En conclusión, vemos que TCL ha hecho una apuesta interesante, fuera de la habitual, que llama la atención por la gama en la que se coloca, gama media por 329 euros. Es verdad que falta pulir algo más el software, pero lo que está claro es que con su innovación en pantalla y su buena configuración de cámara, puede convencer a más de uno. A nosotros, lo veremos en la review completa. A nosotros, lo veremos en la review completa.